En Tonalá, Jalisco, también se registró un enfrentamiento entre civiles armados y policías municipales. Los agentes fueron sorprendidos mientras realizaban labores de vigilancia, esto en la presa de Locotillo. Ahí repelieron la agresión, pero no pudieron detener a los delincuentes que huyeron por la carretera libre a Zapotlanejo. No se reportaron ni heridos ni muertos.